Satanás que no deja en el lado uno, ¿eh? ¿Cómo lo presiona? Porque ahí se molesta por qué no está entrando el Señor. Dios de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así. 16. Hizo Dios la voz grande, alumbrara, la alumbrara mayor para ti. Señoreate, señoreate en el día de la alumbrara mayor para ti. Señoreate en la noche, dice también